hola mi queridísimo libra bienvenido de nuevo a mi canal hoy quiero compartir contigo esta lectura especial para el amor antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de libra que gracias a vuestras suscripciones vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz así que mi queridísimo libra millones de gracias de corazón dicho esto que es lo más importante para mí quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que todas las que toda la lectura aplique para todos los libra pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti que tus guías tus ángeles y el universo quieren mostrar esta lectura es para libra de sol luna ascendente y venus el sol es tu esencia la luna tus emociones el ascendente como te muestras o como te ven los demás y venus el amor que recibes que das o te das a ti mismo por eso mi queridísimo libra es muy importante que también sé que es la lectura de tu ascendente para así complementar está vamos a ver qué es lo que te espera en el amor qué es lo que se te va a presentar durante esta semana durante este mes una cartita para libra por favor ahí está se volteó en la mesa se nos queda la carta número uno la carta de el jinete y vemos ahí a denus esta carta representa también a cupido esta carta nos viene a decir para ti mi queridísimo libra nos trae buenas noticias es algo que se va a poner en movimiento quizás te traigan una noticia de un nuevo amor o te traiga la noticia pues de algo de algo que que tú necesitas saber en estos momentos quizás un nuevo amor si estás soltero o soltera o si estás en pareja pues a lo mejor llegan las noticias de que por fin nos han concedido toda la documentación para poderos casar y si ya estás casado pues a lo mejor tu pareja te da una sorpresa y te dice que os vais de viaje o qué vais a hacer como una segunda luna de miel vamos a ver que se queda en la mesa en la base fíjate la base se nos queda la carta número 32 y ahí no sé si se aprecia el símbolo de cáncer esta carta es la carta de la luna fíjate la luna que son las emociones nuestras emociones más profundas más internas esta carta nos viene a decir pues que vas a tener éxito que va a haber reconocimiento aprobación o un ascenso también nos puede indicar pues que vas a tener la intuición y la espiritualidad muy agudizadas y quizás en ese viaje o en ese proyecto pues las emociones las vais a tener a flor de piel tú y tu pareja y si no tienes pareja pues como que va a parecer una persona en tu vida que te va a mover todos esos sentimientos mi queridísimo libra vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas del tarot para ti una cartita para librar por favor ahí está el 10 de oros una cartita para librar por favor ahí está el 5 de oros o de pentáculos una cartita para librar por favor ahí está y la carta del carro en la base se nos queda fíjate el 3 de copas y vemos ahí a una persona pues entrando en una casa y tres mujeres con la máscara puesta en el balcón mirándolos mirándolo esta carta del 3 de copas maneja la energía de tu energía mi queridísimo libra la de cáncer y la de pistis esta carta nos viene a dar alegría nos viene a dar amor por la belleza nos viene a dar para ti pues que al final va vas a ser feliz vas a encontrar lo que deseas ese deseo más profundo que tienes tú en el amor mi queridísimo libra porque también la carta del 1 de la carta 1 que es muy parecida a la de cupido te puede traer una carta o una llamada o una noticia de alguien de tu pasado que puede aparecer en este momento luego seguimos la lectura con el 10 de oros mi queridísimo libra esta carta el 10 de oros maneja la energía de acuario y nos viene a decir pues fíjate están ahí como pues así dándose cariño vale esta carta nos viene a decir pues que a lo mejor vas a sentir alguna inseguridad pues quizás por esa llamada que vayas a recibir o quizás por inseguridad por ese nuevo comienzo de vida con tu pareja o si la tienes a lo mejor te sientes ahora mismo un poquito inseguro o insegura nos viene a indicar esta carta pues relaciones es como que vas a tener si estás soltero vas a tener una cita con una persona y esa cita no tienes que faltar aunque te sientas inseguro o insegura de esa cita te tienes que dejar llevar por el corazón y si tienes pareja vale encuentra el refugio en tu pareja encuentra compartir esa relación tan bonita que tenéis porque luego no se nos queda el 5 de oros esta carta maneja la energía de acuario y de géminis y esta carta nos viene a decir pues que tienes esa necesidad de recibir ese amor es como que te abras las puertas al amor porque fíjate que ahí en la mesa no sé si se aprecia hay una llave no es como déjate llevar por ese amor tan bonito y tan profundo que bien tienes con tu pareja o bien ese amor que se te va a presentar que te va a traer cupido no la carta del jinete la carta número 1 esta carta viene a decirnos eso que es como que tienes derecho a entrar y a convertirte en el dueño o la dueña de su corazón o de tu corazón mi queridísimo libra porque luego nos sigue la carta del carro esta carta maneja la energía de cáncer y nos viene a decir pues que tienes que tomar las riendas de tu relación que tienes que tener paciencia que es un avance hacia el amor de victoria esta carta es como que te da esperanza y esa esperanza te está estimulando todos esos sueños que tú anhelas o que quieres o necesitas con tu pareja o con esa persona que se te va a presentar vamos a ver que es lo que nos quieren decir el oráculo del amor para ti una cartita para libra por favor ahí está una cartita para libra por favor ahí está en la base se nos queda la carta de seguro que es ella y te dicen la pareja que está buscando es alguien que ya conoce o sea si ahora mismo se te va a presentar pues a lo mejor esa noticia que te trae el jinete la carta que representa cupido esa noticia que te va a llegar es de alguien de tu pasado y si es muy probable que esa persona sea la correcta la que no te ha olvidado la que te sigue teniendo en su mente y en su corazón y está esperando al momento oportuno para llamarte para lanzarse porque no está muy segura quizás de lo que tú sientes por esa persona si estás casado o tienes pareja es tu pareja ideal es tu media naranja es la pareja que te comprende que te quiere que te ama es ella y con el 10 de oros y el 5 de oros nos sale la carta del flirteo y te dicen regale a los demás su energía desenfadada o sea es como que te está diciendo pues que te lances a esa aventura que filtres con él que le des así un poquito de cariñitos y de amor y si estás ahí con pareja pues te está diciendo pues que mováis esa energía que a lo mejor ha estado ahí como un poquito estancada que mováis ese amor esa energía del yan no de tener ahí pues todo ese cariño ese romanticismo ese amor verdadero porque con el 5 de oros y la carta del carro la verdad es que oros maneja la energía de tierra tauro, virgo y capricornio yo te lo dejo ahí no se nos queda merece la pena esperar la sincronización divina actúa en su vida amorosa o sea ha merecido la pena esperar a esa persona que te va a llamar que vas a recibir noticias de ella ha merecido la pena porque es tu persona especial es tu media naranja es la persona de tu vida si es tu pareja y estáis pendientes ahora pues de hacer más sólida vuestra relación pues ha merecido la pena esperar para hacer más sólida esa relación porque así os conocéis muchísimo más las dos los dos y sabéis que es lo que el uno quiere del otro vale así que vamos a ver que es lo que nos quieren decir las hojas de té para ti una cartita para Libra por favor ahí está en la base se nos queda la carta de petardo y te dicen excitación pues sí mi queridísimo Libra vas a tener excitación o bien por esos nervios de esa unión que va a haber entre vosotros o te va a provocar esa excitación pues esa noticia que vas a recibir de esa persona que vuelve a tu vida no pero tal cual sea la situación vas a estar excitado pero una manera de excitación como de alegría de de proyectos entre vosotros no es como una excitación muy muy bonita porque con el filtreo y merece la pena esperar se nos queda la carta de pez de colores y te dice incremento en riqueza material o crecimiento espiritual fíjate que la carta ya de la luna nos estaba diciendo que iba a haber un crecimiento espiritual en ti quizás esa unión entre vosotros o esa esa persona nueva que va a aparecer en tu vida pues vaya a tocarte ese crecimiento espiritual como que vas a volver a creer en el amor de nuevo mi queridísimo libra y si ya tienes pareja pues va a haber un incremento de la riqueza de abundancia material ya sea pues que os compráis una casa en conjunto ya sea porque eh os vais de viaje y lo vivís de una forma muy bonita sea cual sea la situación va a ser muy bonita la relación si estás en pareja va a ser una pareja muy sólida y muy estable y si estás soltero o soltera va a venir esa persona que te va a traer esa noticia y vais a ir va a ser maravilloso así que mi queridísimo libra millones de gracias por acompañarme un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían decirte en esta lectura especial para el amor si te ha gustado te agradecería que le dieras a un like te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite muy importante darle a la campanita para que youtube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo lo que no haya resonado contigo mi queridísimo libra pues mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más por escuchar todo esto espero de corazón que esa persona te llene el corazón te traiga todo el amor que tú necesitas y si estáis en pareja pues que os unáis y que volváis a vivar esa llama que pases una feliz semana nos vemos muy pronto un saludo un saludo Gracias por ver el video.